Ciudad de México, el Universal. Guión ante la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, derivado de los resultados de la consulta ciudadana, la barra mexicana Colegio de Abogados, advirtió una serie de denuncias de los empresarios afectados, las cuales podrían llegar a instancias internacionales. Cancelar los contratos de manera unilateral, traerá costos, litigios, daños y perjuicios, que no están todavía cuantificados, que tendríamos que esperar a que los tribunales se definan, pero que así generaría una importante cantidad de asuntos de litigio tanto en el contexto nacional como internacional, advirtió el presidente del organismo, José Mario de la Garza Marroquín. Indicó que los servidores públicos que incurran en la cancelación, podrían ser sancionados por actos que no están sustentados en la ley. La barra mexicana Colegio de Abogados realizó un análisis técnico-jurídico de las implicaciones que traerá la parada del proyecto de la terminal aérea en Texcoco, Estado de México. Traducido por Marie Arias